¡Felicidad! Tú no negarás que todo lo he puesto a tus pies Vas a lastimar tan dentro mi herida que casi termina y empieza otra vez Yo no sé por qué tú has querido jugar con mi ilusión Dicen que creo verdad que te han visto reír con mi dolor Porque me pones mil barreras de hielo Tú bien sabes que mi amor es de fuego Sé tu sol que lo he visto y hay miedo cuando pides que te olvide No puedo Y es que de tanto adorarte viví Yo ya no puedo olvidarme de ti Y es que de tanto adorarte viví Ya yo no puedo olvidarme de ti Yo viendo que quedo lo mismo que el viento sin hoy, sin mañana Tú niegas quererme y el corazón siento que ya se me cansa De tanto adorarte me duele hasta el alma Y que de tanto esperarte sufrí 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 Nancy Caicedo, flor de lis, patanquilla Quisiera dejar escrito por siempre en la historia Que te vi llorar, amar es tan solo por mi Y que llevarás dentro en tu memoria Que pierdes la gloria del cielo por ti Yo no sé por qué tú has querido jugar con tanto amor Sabes que si se va siempre queda por dentro un gran dolor Porque me pones fortalezas de hierro Si el amor consigue llaves del cielo Y se espera que se apague el lucero Mañana vuelve brillante de nuevo Y es que de tanto adorarte vivir Yo ya no puedo olvidarme de ti Y es que de tanto adorarte vivir Ya yo no puedo olvidarme de ti Y aún viendo que quedo perdido en el tiempo Sin noche, sin día Que vuelve en silencio aquella onda herida Que ha sido tan mía Se calla tu alma lo que ella sentía Di que de tanto esperarte sufrí Di que de tanto esperar Yo por ti